Nacho, Cubo habla castellano como si fuera de Alcalá de Henares, ¿eh? Porque nosotros, porque nosotros. ¿Qué te parece el elogio, Cubo? Dicen que hablas español mejor que ellos. No, que va. ¿No? Pero lo hablas muy bien, ¿eh? Sí, sí. Rodrigo lo habla bien también, ¿eh? Tío, te pido el prevenido. Sí, lo hablas muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo, Rodrigo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? Seis meses. ¿Seis meses? Sí. Ajá. Hasta ahora hablando con todos los españoles. Sí, ¿no? Un poquito más fácil. ¿Qué tenías? ¿Una profesora o un profesor? ¿Clases particulares? Sí, clases particulares. En casa. Ajá. ¿Cuántos días a la semana? Tres. ¿Tres días? Bien. Bien, ¿no? Bueno, pues. De primera, ¿eh? ¡Dios! 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 ¡Gracias!